En el carruaje, camino de Hogwarts. Ah, parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. Claro, pues sí. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Tengo que comprar la mía. Gracias, profesor Fee. Y agradezco que trabajara conmigo antes de comentar. Elíasar. Elíasar. Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Esto tiene que ser un chiste, ¿les? Que no entiendo. Cuando recibir la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Claro que no. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. ¿Cuántas campanadas han tomado? Una. Dos. Dos. Ah, mira, lo pone allí. Está el campañario. Las tres de la tarde. Las tres de la tarde. El carruaje es muy larga, y síntica en el carruaje que no veo nada. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo. Ni yo tampoco. Claro, como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bien pensado. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un profesor. Un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnric es dado a la adoración. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Cómo se champilla? ¿Has visto esto? ¿El qué? Run Rocks. Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Run Rock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio. No sobra. Creo que es una importante... Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Run Rock antes de fallecer. Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. ¿Y qué es? Llegó con la lechuza de Miriam. Pero sin correspondencia. La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello. Para salvarlo. Lejos de Run Rock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. ¿Sí? Ese símbolo. ¿Qué es? Ese brillo. Yo no veo nada. Ni yo. Ni yo. ¿De qué brillo hablas, chica? Ah, ahora sí lo veo. Uy. Se ha abierto. ¿Cómo hiciste? No toques. No sabemos. Ahí va. Un dragón. Pobre George. Uy, qué grande es el bicho, ¿no? ¡Salta! Desaparece de Samor. Descanse en paz. Mira. El carro tiraba en testrals, claro. Y ahora ya los ve porque ha visto de cerca morir algo. ¡Corred, corred! ¡Salta, salta! Uy, se van a estampar. La llave, la llave ha caído. ¿Para qué quieres la llave? Ah. Caramba. La llave era un traslador. Oh, mira, una ardillita. Hola, chiqui. Sí. Me duele la pierna. ¿Qué es? Ay, tengo barra de salud. Allá abajo a la derecha. Barra de salud rojo. Cuatro opciones tengo. Venga, bébetela. No tiene que estar buena, ya te lo digo. Mira, profesor, qué pantalones me llevan. Es que igual no es normal. Es que igual no es normal. No tiene que ir a un lugar concreto. Ya me encuentro algo mejor, señor. Por si quiere echar un vistazo. Qué efectiva es la pocioner Bob y Telecanto. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. No hemos aparecido ahí ni una gruta. Uh, que nos vamos a caer. ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de dónde nos llevó el carruaje. Sí, pero ¿dónde es? Estamos en las Highlands, escocesas. No tengo ni idea de que sea. ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día... ¿Y por qué no se ha dejado aquí? Igual George no está muerto. Se ha desaparecido del carruaje y está en el sitio tomando el té. Vale, usted delante. Vaya con cuidado. Misión inizada del camino a Hogwarts. Vaya que yo quiero estudiar magia, eh. Pero esto me va a costar llegar al colegio. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua. Ve para saltar, prepa. Salta, muchacha. Ay, esto de la izquierda es... Profesor Frigui y yo hemos usado el traslador para viajar a un remoto cancelado situado en las ángeles francesas. Hay que explorar las lunas. Ya que parece que el traslador quería traerme unas tailes. Bueno, pues eso, vemos. No sabes el resto, chiquilla. Salta o trepa. No. Mira, ha hecho una voltereta. Saltar con la B y la voltereta con la A. Tira para arriba. Cuánta agua hay por aquí, ¿no? Mira cómo salta el profesor. Está en forma, eh. El castillo de Hogwarts se construyó por esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Ahí está el camino descendente. Por aquí. Se va a caer, se va a caer. Se cayó. Hay muchos cántaros. ¿Por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Venga, salta. Uy, el jarrón de antes. Hay pendiente, eh. Mata al jarrón. ¿No quieres? Vale. Pues salta. No puedo correr. Sigue al profesor. Ya no podéis pasar. Sí, que me he pasado todo el verano aprendiendo encantamientos, eh. Mucha ZR para realizar un lanzamiento básico. Estrellita. Otro muchacha. No, no, vale. Además creo que has matado al jarrón. Y no a la pared de roca, eh. Dispara. Dale, ZR. Shhh. Uno, dos, tres. ¡Hala, qué bruta! Lo has hecho genial, pequeño. Excelente. Usa la cámara R para seleccionar un objetivo activo. Si prefieres seleccionar objetivos y mover el avatar usando la misma palanca, desactiva la opción apuntado relativo con la cámara en los ajustes. ¿Entendido? ¡Oh! Que nos caemos. Algo más escarpado de lo que esperaba. Sí, eso parece, eh. Ese jarro me molestaba ahí. Mira, hay más jarrones para practicar. Flipendo. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Eh, no le des la profesor. Creo que te ha hecho él. Con lo buen hombre que es. Allí hay un jarrón. Mátalo. Ah, ahí arriba. Mira cómo trepan. Y qué ágiles están. Fuera, fuera, jarrón. Que me has mirado mal. A ver qué hay por aquí. Otro jarrón. Un cofre, un cofre. Y a buscar. 62 moneditas. Muy bien. Venga, que el profesor te espera. Ya estamos llegando. Es ahí delante. Es ahí delante, dice. Y qué hacemos, saltar. Y no podemos levitar. O también podemos reparar el puente de rocas. Que se cayó hace años. Venga, sigue al profesor. Espacito, que por aquí os podéis caer. Ya casi estamos. Muy bien. Usted primero, profesor. Mira, mira qué es. Un león. Un león de Gryffindor, ¿no? Y a la derecha, ¿qué habrá? Las ruinas son muy grandes. Un árbol grande. Mira, otro cofre. Ábrelo. ¿Cuál es la moneda, Hogwarts? ¿Son los galeones de oro? ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Y tanto. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Le echemos un vistazo a ver si vemos algo. Fuera de lugar. Como fuera de lugar, yo veo demasiado jarrones. Y es hasta todo. El minimapa te muestra los alrededores contigo. Quieres una flecha morada en el centro. Este símbolo es tu objetivo actual. Muy bien. Pulsa y mantén flecha para arriba para acceder a los detalles del objetivo de la misión. Mira, una copa de oro. No la puedo coger. Y por aquí no hay nada. Profesor, no veo nada sospechoso. Por aquí tampoco hay nada. No hay nada. Otro jarrón. Mátalo. Muy bien hecho. Vamos, ¿dónde está el profesor? Investigar con la intriga. Sí. Un mural tallado en piedra. ¿Qué es? Un escribano. Y el otro un astrólogo. Bueno, un escribano o un erudito. Que está como en su casa, ¿ves? Tiene la ventana abierta por la que se ven los árboles. Me gusta el lugar. A pesar de que están en ruines. Una foto. Clic. Es bonito. Vamos a ir por aquí, por la derecha, a ver qué hay. Májarrones. Mátalos. Muere en la puntería. Disparo de espaldas y todo. Disparo de espaldas y todo. Más jarrones. Esa piedra encantada de cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Por ahí se podrá pasar? No se puede. Hay una puerta rota. Vamos a ver qué es esta pared. ¿Viene el profesor o no? ¿Dónde está? Ah, por ahí viene. Interactúa con más. No, deja al profesor en paz, ¿quieres? La pared no se va a abrir así. Acércate un poco más. Ahora. Investigar.